Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Gabriel Soto e Irina Baeva revelan los motivos por el que posponen la boda. A pesar de estar muy enamorados, Gabriel Soto e Irina Baeva revelaron que su boda tendrá que posponerse hasta el próximo año debido a compromisos de trabajo. De hecho, la pareja confirmó que la fecha se recorrió para inicios del 2022. En su más reciente encuentro con la prensa, así se expresó la actriz de origen ruso. Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios, afortunadamente, tenemos muchas propuestas de trabajo. Entonces, yo creo que justamente estamos viendo la fecha, yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar, pero más adelante ya sabrán. Entonces, en cuanto terminemos con este proyecto y todo para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento, explicó Irina Baeva. Gabriel Soto aclaró sus supuestas intenciones de anular su boda religiosa con Geraldine Bazant y aseguró que hacerlo sería complicado. Eso sabemos que es complicado. Yo me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición y lo vamos a hacer en un lugar maravilloso y bueno. Eso es lo que importa. Además, Gabriel Soto salió en defensa de Irina Baeva tras las críticas que ha recibido por su supuesta delgadez. Por otra parte, Gabriel Soto aseguró que no tiene ningún problema en que sus hijas Elisa y Alexa convivan con la nueva pareja sentimental de su ex esposa Geraldine Bazant. El actor aseguró que mientras todos estén en paz, no le molesta que las niñas convivan con el empresario Luis Gerardo Murillo. Por supuesto, mientras todos estemos bien y en paz, todo está perfecto. Las niñas están regresando ya con su mamá. Estuvieron con nosotros casi tres semanas, así que ya terminan las vacaciones de verano, ya entran a clases. Así acordé con su mamá de los días, explicó el actor a la prensa en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!